Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana en el kilómetro 107. Un camión ha volcado en el margen derecho de la autovía de la A7 a su paso por Algeciras. Minutos después han llegado agentes de la Guardia Civil, efectivos de bomberos y los servicios sanitarios. El conductor del camión quedaba atrapado en el interior, por lo que los bomberos tuvieron que sacarlo del vehículo. Posteriormente, los servicios de emergencia lo han trasladado al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde ha sido atendido de las heridas leves ocasionadas al borcar el camión. Tras el accidente, se ha registrado en este mismo punto de la autovía una colisión múltiple con varios heridos leves. Al menos 12 personas han sido atendidas en el Hospital Punta Europa, donde a lo largo de la mañana han recibido el alta hospitalaria.